Dime, diré lo que guardo por ti Un corazón que me canto a esperar Ya no queremos ver a ti Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del alma Eso es amor, palabras del alma Se despiertan para ti De tan solo decir la verdad Palabra del alma Eres tiempo para ti No podemos hacer Un amor Un adiós por eso pido Dime que sí Para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del alma Eso es amor Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Palabra del alma Se despiertan para ti En tan solo decir la verdad Que no para morir de una ausencia del alma Eso es amor Y te diré lo que guardo por ti Y te diré lo que guardo por ti Y te diré lo que guardo por ti Mientras amor. 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 Mientras amor.